Con todo cariño para el Callejón de Huaylas, con alma, vida y corazón. Hortelán no me pusieron en el jardín de tu pecho. Y yo cuidaba de esas nobles hasta ver mi desengaño. Águilita se va volando, publicando su destino. Como yo no me publico, siendo joven solterita. Águilita se va volando, publicando su destino. Como yo no me publico, siendo joven solterita. Vamos, vamos por esta calle, tu soltero y yo soltera. Tomaremos una copa, gastaremos unos reales. Ahora. Egyi kanama, junte kanam, me tiú yatari xayata, Caruasinoan, recuayinoan, tingkú gastarinapa. Egyi kanama, junte kanam, me tiú yatari xayata, Caruasinoan, recuayinoan, tingkú gastarinapa. Ha si, a cha yao. Esto sí que es jarana compadre. Para ti, Merceo, Yekeline. Palmas muchachos Gracias por ver el video